Génesis 35 Dios bendice a Jacob en Betel. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Betel, y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos y subamos a Betel. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los arcillos que estaban en sus orejas. Y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar, y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Apareció otra vez Dios a Jacob, cuando había vuelto de Padam Aram, y le bendijo, y le dijo Dios, Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti, y a tu descendencia después de ti, daré la tierra. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Muerte de Raquel Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salirsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel, y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Los hijos de Jacob Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron doce. Los hijos de Lea, Rubén el primogénito de Jacob, Simeón, Levi, Judá, Isaacar y Sabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bila, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob, que le nacieron en Padam Aram. Muerte de Isaac Después vino Jacob a Isaac, su padre a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac, ciento ochenta años, y exhaló Isaac el espíritu, y murió. Y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y los sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Amén.